En tema más amables, nuestra cámara ambulante registró la historia de la corporación Luchando por un Sueño, donde más de ocho jóvenes de Medellín recorren las 16 comunas y los cinco corregimientos buscando talentos. En el barrio Los Alcázares realizaron una audición musical. Nuestra batalla de talentos aquí en la corporación Luchando por un Sueño reúne diariamente a un grupo de artistas de Medellín que recorre los barrios y veredas buscando talento cultural, estimula a niños jóvenes y adultos en todas las expresiones artísticas y realiza audiciones de canto y baile. La corporación Luchando por un Sueño es una gran familia que está apoyando todo el talento que hay aquí en la ciudad de Medellín, demostrando que aquí en Medellín sí hay talento y cultura en nuestra ciudad, que sí se puede sacar nuestros talentos adelante. Nuestra cámara ambulante los encontró en el barrio Alcázares de la Comuna 13, donde con una audición musical... Artistas de todos los géneros y edades mostraron sus destrezas y habilidades, intentando ganarse un cupo para que la corporación los arrope con eventos y presentaciones. Primera vez en mi vida que yo concurso en algo así y lo vi en los canales de Facebook y así dije, bueno, vamos a ver cómo nos va. En esta corporación todo es arte y cultura, no importa la edad ni el género, es una competencia sana y artística que busca visibilizar las nuevas promesas de la música, el canto y la danza de Medellín. Necesitamos es unirnos para mostrar lo que sabemos hacer, los que saben cantar, cantar como dioses, y los que sabemos bailar, bailar como dioses. Luchando por un sueño realizará la próxima audición musical en la Comuna 8 de Medellín. Me espera, me espera, me espera pasión, que para la gente es todo un sueño. ¡Gracias!